Hola, oigan si me escuchan, un pajarito me dijo que tienen un fetiche conmigo, oigan eso está muy raro, y miren que yo he visto de todo. ¿Se acuerdan de la chiquis? Pues ya nos dejó sin florería, y con el gusto que tiene, seguro la convierte en un lugar horroroso, no es su culpa, es que no tiene buen ojo. Y tal vez, ustedes piensen que al menos yo me quedé con la otra casa de las flores, pues no, me quedé como el triste perro de las dos tortas, porque tuvimos que venderla. Ahora la casa de las flores podría ser la casa de los pollos. Bueno, y del dinero, ay por favor, dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Ah, ese viejo, ay me falta el chilito. Bueno, lo importante es que tenemos salud. Qué raros ustedes, que les gusta oír estas tonterías.